hola chicos chicos hoy vamos a jugar un juego que se llama ZOMBIE SMARTFET yo estoy muy bien y no sé claramente de que trata a ver, espérate de ver si pueden ver lo que es bien ahí está toque de plaza así oh my god, va así oh my god o como a mí aquí viene flash oh my god 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 es algo más estricto que el hante está matando a santa este es lo nuevo que he conseguido antes pero bueno y luego se viene un poquito el volumen para que escuchemos bien y luego me voy a dar cuenta que cuando estoy jugando y luego no mucho se escucha yo lo que quiero ayudar si quieres que me dejas piche por lo menos mucho se escucha frente al juego mientras que tiene caso que estoy grabando si es como dejas que hable y ahora no 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 se me hace ah 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 Oh, mira, aquí está el rey. Falt. Ah, está que hallo un día. ¿Qué es el rey? No, 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 no. y ah 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 que es una cralla ah 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 no Yo no había gente de una vida, no la voy a mal aprovechar. Esa es la onda mía me diera mi vida. Pero no, no. Esa es la gente de una. Que le falta a estos jugadores que los niños se ríen y ya. Están riendo. Esa es la onda mía. 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 Esto si lo voy a instalar. Esto si. A ver que lo voy a jugar. Esto si, esto si lo voy a instalar. Si puedo, si no puedo pues ya. Ahora voy a ver mis niveles. Subió este. A ver, vamos a dejarlo a los 10. No. Vamos. Vamos a dejarlo a los 10. Que los vengan a los 10. Seguir. Ya. Y eso cuando ya permiten. Dijo que los 10 simple. Ah, que chico de mí. No se lo pongo. No. Que esta cosa que me puedo dar. Ah no. ¡Suscríbete al canal! no 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 y en el apocalipsis no puedo esto es lo ultimo que lo gano chicos ya no puedo ya llevo 7 minutos mas de lo que siempre lo hago si que es muy difícil y no mato eso no, eso es muy bonito esta que la vida que los toquemos no, esto es algo que no se puede no puedo si cubre para salir a cuando llegan los guillet ya no quiero ver el cambio bueno y ah ah el problema con el minero de este lado y como de acá atrás niñor a 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